¡Hola, hola! Yo soy Monse y el día de hoy te traigo un nuevo video. En esta ocasión te traigo una colaboración muy, muy, muy especial para mí y es con una chica que es mexicana pero vive en Estados Unidos. Tiene muchísimo tiempo que la sigo y me invitó a hacer esta colaboración entonces es súper especial para mí porque yo la veía en cierto momento más que como una amiga con la que ahora platico como ¡Wow! Estoy hablando con ella o ella me puso un comentario en mi canal. Así que sí, por eso es importante. Ella es Mayola y ella antes ya había hecho este tipo de videos pero yo no. ¿Por qué? Pues porque soy muy condescendiente con algunos productos o en general con todos y trato de verle las cosas positivas siempre a las cosas. Así que me cuesta muchísimo trabajo decir que un producto es malo o que no lo volvería a comprar porque al final siempre trato de encontrarle una manera de usarlo. Aunque estos productos que les voy a nombrar de verdad que los odio con toda mi alma. Los siguientes 10 productos que les voy a mencionar son las cosas más horrendas que he tenido en mis manos y que obviamente no volvería a comprar. El primero de estos productos es una máscara que me compré más que por otra cosa, por emergencia, porque me he ido de viaje y no traía otra máscara. Es de la marca G.I.K. y se llama Wow Mascara y es una cochinada. Por empezar no está nada barata para ser una marca casi desconocida. Me salió como en 90 pesos creo y eso es caro, o sea con eso puedes comprar una máscara casi casi en el súper. Y después me decían que prometía un efecto de pestañas justizas que no cumple. Baja las pestañas, las deja así hacia abajo y además de todo tiene un subtonito azul grisáceo que no termina de convencerme porque una máscara buena tiene que ser súper negra según yo. Así que de plano odié esta máscara. Cuando me la quitaba veía en mi toallita desmaquillante el color azul como si trajera una máscara azul y lo, no sé, me sacaba de quicio porque nunca se llegaba a ver una pestaña negra y bien. Hace grumos y tampoco es que dé gran volumen solo los hace por hacerlos. Así que esta máscara sin duda no la volvería a comprar. Después tengo esta crema que por mucho tiempo fue una de mis cosas favoritas de hecho creo que estuvo en algunos favoritos porque yo no había sufrido las consecuencias de la crema. Lo que pasó es que la estuve utilizando por un tiempo yo soy de piel seca en la cara aunque no lo crean esto de aquí es iluminador, no es grasa. La estuve utilizando por mucho tiempo y pensé que me estaba funcionando bien porque no sentía que dejara o que tuviera una sensación tan pesada pero después de un rato me empezó a tapar todos los poros y me empezaron a salir muchos, muchos, muchos granitos blancos y rojos y grandes y sobre todo duraderos. Yo en la vida he padecido de acné o de granitos y ya sabes, tenía muchísimos y no se quitaban con nada. Pasaban meses y yo seguía con el mismo grano en el mismo sitio y que ni siquiera crecía, ni bajaba, ni se quitaba, ni absolutamente nada. Entonces fui cambiando poquito a poquito cada cosa de mi rutina de belleza y cuando dejé de utilizar esta crema pues ya dejaron de salir nada más que los que estaban ahí pues se quedaron. Y también yo creo que fue más difícil porque como les digo nunca he sufrido de eso entonces no estoy tan acostumbrada a sufrir con granitos. Así que fue horrible y además era para piel grasa esa crema. Así que no sé qué diantres podría pasar. Si tú tienes la piel grasa y la pruebas no tengo idea. Entonces la crema Clarify de Garnier no la volvería a comprar. Ahora tengo el menos malo de todos y es que no le encuentro muy bien el uso. Es el exfoliante Ice Blank Rush de Victoria's Secret y la verdad es que huele muy rico pero no sirve de nada porque no exfolia nada. Las partículas son súper pequeñas, súper chiquitas y casi casi que se deshacen entonces no siento ningún cambio cuando lo utilizo. Es más como un jabón de baño y a los jabones de baño nunca les he encontrado el uso porque en mi piel, no sé si sea cosa mía, pero en mí no se queda el olor. Entonces no encuentro chiste a comprar esto si en realidad es un exfoliante o si es un jabón de baño. De todas maneras, no sé para qué. Después tengo el shampoo de Coco de Organics. Este shampoo pensé que me iba a dejar como con la boca abierta y así. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí que la tengo decolorada, es claramente visible, pues está dañada y necesita hidratación. Pero la cuestión está en que pensé que me iba a limpiar el cuero cabildo y no lo hace. Tan no lo hace que lo deja igual o peor que antes de bañarme. Es como utilizar solo acondicionador. Así que de plano no me gustó, siento que no limpia nada. Tampoco siento que haga demasiada espuma, aunque esto, bueno, no es un patrón de que vaya a limpiar. Pero lo que sí me gustó fue el acondicionador, que ese sí me voy a quedar, pero pues me gusta juntarlos y me gusta utilizarlos juntos, así que no, no lo volvería a comprar. Ahora tengo dos BB Creams y las junté porque son básicamente el mismo problema del que tengo con las dos. Es la de Garnier y la de Ponce. Las dos tienen dos tonos, un claro y un medio. Y el medio es muy claro. O sea, si el claro es claro, el medio también es claro. Y me parece un poco difícil o de odio cuando las bases no tienen los tonos suficientes para todas las personas. Siento que las marcas deberían hacer un estudio del mercado antes de lanzar estas cosas. En países en donde las mujeres tenemos más piel oscura que clara. Así que a mí me quedaban muy, muy, muy claras las dos bases y ni siquiera tenía ese factorcito de que cambie y se adapte con tu pH. No, nada. Se quedaba blanca y parecía fantasma todo el día. Así que pues decidí regalárselas a mi mamá, que sí es un poquito más blanca y pues que ya las utilicen porque para mí no sirven absolutamente. Ahora tengo el bálsamo de labios Baby Lips. ¿Qué pasa con este bálsamo de labios? Que tampoco le encuentro mucho el uso porque no me hidrata los labios. Siento que fue solo una moda. Están muy bonitos y nada más. Pero que no hidratan para nada o por lo menos comparando con otros bálsamos que he probado. Siento que de verdad son como un accesorio bonito y aún peor que los EOBs que tampoco son como mi hit pero me gusta demasiado el sabor. Sin embargo, sigo sin encontrarle mucho sentido a comprar un bálsamo de labios que no te va a hidratar. Vamos con dos delineadores y el primero es el de Tejel Javive. Y creo que esta cosa trae algo como de henna porque el hecho está en que te lo pones y nunca se quita, nunca. Te lo pones en el día y en la noche llegas a tu casa tratando de quitar todo el maquillaje de tu rostro y utilizas toallitas desmaquillantes y aceite. Y también utilizas cremas y no quita ese delineador. Te metes a bañar y sales y ahí sigue la línea negra. Esto me parece súper, súper, súper incómodo porque yo voy a decidir cuándo quiero utilizar el delineador, no el delineador por mí. No entiendo las cosas que son waterproof pero esto no se quita. El segundo de los delineadores que fue un terrible fracaso es uno de Clean Color que se llama Eyeliner Precision. Y este ya lo sacó Valeria Carrasco en un video también de fracasos. Y lo que pasa es que se seca, se pone plástico, brilla además y odio que los delineadores brillen. Y además se descarapela como si fuera plástico sobre plástico. Como si tu cara fuera plástico, pusieras un cacho de plástico, se va a descarapelar. Entonces es horrible cuando en China ya voló una parte del delineador por allá. Un terrible fiasco este delineador. Obviamente no lo volvería a comprar. Otro delineador pero de Hell es el de Maybelline. ¿Y por qué no me gustó este? Simplemente porque no es negro. Se supone que tendría que ser negro pero no existe un delineador de Maybelline de esta línea que sea negro completamente. Esto es lo más negro. Y este dice que es carbón. Entonces deja ese toquecito a carbón como si tuvieras delineado con un periódico. Queda como entre gris y negro, manchado. No me gusta para nada este color porque no tiene sentido ponerse este color. Se ve muy feo según yo. Y ese es el siguiente producto que no volvería a comprar. Y por último, y este me duele mucho decirlo, mucho. Porque como saben yo soy súper súper fanática de Lush. Pero compré un desodorante y quería probar otro. Se llama Aromaco. Y básicamente es un desodorante en barra con olor a patchouli. Huele delicioso. La barra es preciosa. Y es muy fácil de aplicar. Es como si te pasaras un jabón nada más. De verdad que huele riquísimo. Pero no sé que tenga que mi cuerpo no lo procesa muy bien. Y me hace un hinchazón horrible, 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 horrible en las axilas. Se me hincha, se me pone rojo. Me da comezón y dolor al mismo tiempo. No sé qué es lo que pasa. No sé qué es lo que sea. Porque ya leí muchas veces los ingredientes. No sé cuál sea el ingrediente que me está causando esto. Pero eso fue lo que me pasó a mí. No estoy muy segura de si con esas cosas tendrías que tener como algo de precaución. Lo peor de todo fue que fue en una mala experiencia. Porque fue un desodorante que me llevé de viaje. Así que no tenía otro. Y pues estuve dos días así. El primer día no pensé que fuera por el desodorante. Ya el siguiente dije no. El desodorante es el desodorante. Así que me duele mucho decirlo. Pero me hizo algo de alergia este desodorante. Aunque por supuesto que entiendo que tal vez pueda ser a mí. Pero tal vez tendríamos que tener un poquito de precaución con estas cosas. Porque por ejemplo yo soy alérgica a más cosas naturales que a cosas artificiales. Entonces esos fueron mis 10 productos que no volvería a comprar nunca en la vida. Espero que les haya gustado este video. Comentenme aquí abajo también. Si ustedes tienen un producto que no volverían a comprar nunca, nunca, nunca en su vida. Déjenlo ahí porque con eso me ayudan a mí. Y a todas las personas que den en los comentarios. Y también para que se desahoguen un poco. Sáquenme ese odio en esos comentarios. Y también si tienen alguna objeción acerca de alguno de estos productos. Que dije que a lo mejor a ustedes les fascinó o les funcionó muy bien. También lo pueden dejar porque no quiere decir que mi opinión. Y como me ha llegado a mí en la feria es exclusivo para todo el mundo. Entonces también lo pueden dejar ahí abajo. Les recuerdo que esta fue una colaboración con Mayo. Entonces aquí les dejo una foto de su hermoso rostro. Para que pasen a su canal. Y se suscriban y le den mucho, 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 mucho amor a su botón de suscribirse. Y también de este lado les dejo el botón para que se suscriban a mi canal. Hagamos esta familia más grande. Si les gustó este video y si les interesan videos como este. Ustedes me lo pueden dejar saber con sus deditos arriba. Y también déjenme aquí abajo en los comentarios. Sugerencias para los próximos videos. Y créanme, créanme que cada que me dicen una sugerencia yo la apunto. Y la programo para grabar eso que ustedes me están diciendo. Porque este canal es para ustedes. Eso es todo por esta ocasión. Mi nombre es Monse y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.